Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, bueno, ya sé que estamos un poco hartos de esto, pero creo que he hecho 10 episodios de lo mismo. Pero en algún momento voy a tener que poder lograrlo, no me quiero poder rendir, o sea, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Necesito poder vender en el pueblo, yo sé que no voy a poder vender cosas robadas, lo sé, pero también sé que si mato bandidos voy a poder vender sus cosas porque no son cosas robadas, son bandidos. Y al final, cualquier cosa que saque de ellos va a ser vendible, ya que han sido, ya están, por decirlo así, sacados de la sociedad. Ya los sacaron de la sociedad, o sea, ya los eliminaron. Ahí viene otro buen. Entonces, claramente, no va a contar, ¿me entienden? No va a contar como un hurto. Y puedo robarme ese caballo también. Hay dos. Ni siquiera uno, dos. No puedo hacer nada mientras que estén así. Se están moviendo juntos. Y eso no conduce a nada. O sea, cada momento que juego, cada momento, cada momento que paso jugando, voy aprendiendo un poco más. Y voy tratando de mejorar, ¿ok? Y ya entiendo los comportamientos de cada personaje. Porque los entiendo. Ese de ahí... Ese de ahí es el comandante. Ese de ahí es el comandante. O sea, ¿y quién es? ¿Dónde está todo el mundo? 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 entonces si puedo acercarme a él no es la solución o sea acercarme a él creo que es la peor solución es la peor solución no puedo noquearlo pero puedo robarle ahora sería una mentira una blasfemia sacarle robarle la OEA e irme porque a mi lo que me conviene es ganar respeto entonces de alguna forma tengo que ya corrió corrió y no lo van a escuchar nadie ya nadie lo escuchó ya voy a atrasar así que no me tengo que preocupar no me tengo que ni preocupar en serio voy a agarrar viento tranquilo con calma que se canse entonces ya con eso es suficiente como para para una cosa ahí tenemos una oreja comida ahí tenemos uno bueno si pudiéramos robar tres orejas sería lo mejor si se dieron cuenta nadie salió detrás de él nadie ahora yo soy bastante lento porque lo podría haber horcado o tal vez me fui muy adelante y se dio la vuelta y me vio que eso fue lo que pasó ahora tengo todavía espacio o sea podría robar tranquilamente uno o dos más y después agarrar el caballo e irme al caballo entonces tengo a uno que está sentado ahí que no puede hacerle nada porque está muy cerca el amo podría ir por detrás y agarrarle y cortar el cuello pero se van a levantar ellos dos o mejor dicho hay uno ah no hay dos en el caballo me voy rajado no necesito nada solo quiero ver una cosa se levantó si se levantó entonces lo que podría hacer en este caso es montarme y aquí no me va a alcanzar ni cagando en el caballo no me va a alcanzar no tiene como alcanzarme o sea imposible ahí viene uno no hay un caballo no me va a alcanzar no hay un caballo no me va a alcanzar no hay un caballo no me va a alcanzar Con el caballo no me pueden hacer nada. Entonces lo voy a dejar acá. Esa es mi mejor escapatoria, en serio. Me tengo que ir porque se van a levantar todos y no me conviene. ¿No entiendes? No tiene sentido quedarme. Por algo fue que me fui. Me fui por algo. No... El tipo... Me voy a comer. Me voy a comer. Me voy a dejar el caballo. Voy a cometer un... Tal vez un error. O tal vez no. Pero tengo que enfrentarlo... En algún momento tengo que enfrentarlo. No. 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 Tengo el caballo. Tengo el caballo y tengo la posición. Y estoy aprendiendo a pelear un poco mejor. Tengo la posición definitivamente. O sea... Está más fácil así. Con el caballo. El caballo es la solución. Y me puedo llevar todo lo que yo quiera. Ven. Ven. Ven, ven, ven. Sube, por favor. Sube, sube, sube. Así aprendo contigo un poco más. Me sirve todo... Todo combate... Me sirve. Todo combate me sirve. Todo combate me sirve. Voy. Vamos. ya corre 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 se te fueron todos encima se me fueron todos encima eso es injusto está bien yo puedo pensar de que contra uno me enfrento pero contra dos no yo creo que esta vez si traje vendas me parece si traje vendas ok no puedes vendarte si no estas sangrando ok no 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 contra ti solo yo la hago hermano encantado así aprende un poco empujas entonces aquí es mezclar y 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 ok le gané le gané no fue tan mala pelea lo dejaré ahí no me interesa y 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 — — — Ahora voy a pasar hacia acá, voy a ver si es que puedo, si es que puedo hacer algo con alguno otro, uno más, no pueden ver No veo al jefe, ojo Ok, 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 corre No, voy a irme al pueblo Voy a ir al pueblo, no voy a arriesgarme nada Voy a ir a entregar la oreja que tengo Ya tengo caballo, así que con caballo es más rápido Comer algo también, ni vender un poco lo que tengo, me va a servir Se está dando la vuelta, así que no importa Dudo que me arcanza ¿Sigo en combate o no me he jodado? ¿Lo puedo amansar este caballo? ¿Puede ser mío el caballo? ¿O nunca va a ser mío? Esa es la pregunta que me hago Ahora, el tipo está acá Le voy a entregar la oreja Generalmente está ahí, o sea, no... Bueno, no importa Bueno, no importa Voy a ir a vender y a comer algo La verdad que estoy muerto de hambre O sea, la pregunta es ¿Me atenderán? Porque probablemente no me atiendan, pensándolo bien No sé, bueno No sé, he alcanzado un nuevo nivel y te quedas... Me dice que he alcanzado un nivel a caballo No sé si el caballo es mío realmente o no Debería, ¿no? Ajá, ahí está Supongo que es mío, no tengo idea Vamos a darle la oreja que tenemos Tenemos una oreja Entregar el trofeo, combate de entrenamiento Tengo unos trofeos Vamos a ver Los malditos lo merecen Me dio 25 Me dio 25 Decirle una oreja Me duché un poco, pero... Y creo que me pegas los que bajen Me haré unaena, ¿no? Te vas a enseñar, ¿verdad? Bien, entonces, ven y mostrame lo que puedes hacer. ¿En serio? Necesito aprender. Están ahí, toma tu arma, es la lucha. Si te parece que sabes lo que estás haciendo, te enseñaré un truco o dos. Ese es mi problema más grave de todos, es el que me junto, es el que me junta cuando me acerco a él, es demasiado cerca. Y cuando me pierdo, obviamente, del blanco. Por eso es mejor marcarlo, y ya está. Entonces, he ganado igual puntos de habilidad con la espada. Y eso me ayuda muchísimo, porque necesito aprender a pelear con la espada. ¡Vad, vad! ¡Vad! 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 ¡Oh! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Oh, no es todo malo! ¡Ok! ¡Seems que ya está listo para el próximo lecimiento! ¡Nos! ¡Tienes atención! ¡Te enseñaré lo más difíciles! ¡Gracias! 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 a ver veamos, quiero prender exacto ok ok cuando él ejecute un golpe yo puedo ejecutar un reverso, entiendo yo lo bloqueo y le doy otro golpe ¿me entienden? o sea, ya yo, bueno yo me entiendo así que nada chicos, eso es lo que va a hacer por el video, ya saben suscríbanse, dejenle a like, comenten al video, compartan el canal y los veo en un próximo episodio y ya estoy más feliz que nunca